Me da mucha fuerza hasta como viene y mañana va Te quedas o suelta bien, ya no te equivoques, te apagará Me coloca que recualga un sentimiento que nunca llega Te conoce en primavera y antes de que acabe más, te iré a ti Los sueños que me enamoran son de esos locos que no lo tengo El interés tiene patas, así que atrás y no hay silencio Me gusta estar en la seda, de pensar de lente, también descarta Me gusta poder cuidarte, aunque te olvide, porque me va a faltar Ay, paralo, ya no sé despierdarte No sé si estuvo aquí antes, no sé si hubiera quedarte Y es la pesadilla que se muerde la cola Y es la pesadilla que se muerde la cola Y es la pesadilla que se muerde la cola Y es la pesadilla que se muerde la cola Me sabes a un mundo nuevo, un camino oculto con religión En un último suspiro, va a tener un árbol de misano Eres toda una moneda que aclare con un seco del talento Yo tiro de la toalla, porque tú comenta, me arróndete Me agita el paso y pánate bien Ay, para los, yo no sé despedirarte No sé si es tu ambiente, no sé si un lugar Es la pesadilla que se envuelve a la cola Es la pesadilla que se envuelve a la cola Y es la pesadilla que se envuelva a la cola Es la pesadilla que se envuelva a la cola De decir lo que siento, de pensar lo que vivo, una huella en el cielo es todo lo que te pedí un día. Dejar de verte al mundo, para tomarte el cielo, de una y otra vez. Y en la pesadilla que se mueve la cola, y en la pesadilla que se mueve la cola, y en la pesadilla que se mueve la cola. Y en la pesadilla que se mueve la cola.